En nuestro recorrido por la provincia Sabana Occidente hemos llegado hasta el municipio de Zipacón para conocer uno de sus escenarios ecoturísticos más hermosos que tiene este municipio para ustedes. Para este recorrido nos acompaña la doctora Sandra Alfonso García de la Alcaldía de Zipacón. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, muy buenas tardes y bienvenidos a ustedes. Qué rico que puedan venir a compartir con nosotros este hermoso paisaje. Bueno doctora, cuéntenos un poco sobre este sendero. Bueno, es un sendero bastante antiguo y por él transitan muchas personas que vienen de Oaxacá o que hacen sus caminatas ecológicas, las familias, las universidades, los empresarios y de verdad los invito a que conozcan una parte de este lindo camino. Bueno, ¿cuánto nos podemos demorar de aquí a recorrerlo todo, todo, todo? No, nos podríamos demorar unas dos horas, pero podemos compartir con ustedes un tramo muy hermoso y además el puente colgante sobre el río Apulo. Perfecto, entonces avancemos. Vamos. Sí, este es uno de los espacios naturales de la región centro del país que invitan a tener un contacto con la tierra, el aire y el agua y la flora y fauna que componen este lugar. Doctora Sandra, cuéntenos un poco sobre estas piedras que vemos para este sendero. Bueno, son unas piedras como tú lo ves, naturales. Es un camino muy antiguo, se dice que por aquí pasó la caravana libertadora, entonces quiere decir que este camino puede tener más de 200 años y como ves cada piedra es diferente, fueron acomodadas allí pero sin ser ellas talladas como si lo es más adelante otro tramo del camino. Uno de sus mayores atractivos y punto de encuentro de los caminantes durante todo el trayecto es el puente colgante, por donde corre el soberbio río Apulo. Doctora, y aquí hemos llegado, ¿ah? Este es nuestro famoso puente colgante sobre el maravilloso río Apulo, que es una fuente hídrica de nuestro municipio Zipacón y de los municipios vecinos como Cachipaya, Nolaima y bueno, ustedes lo pueden ver, es hermosísimo. Bueno, doctora, si seguimos este recorrido, si pasamos este puente y llegamos al otro lado, ¿a dónde vamos a llegar? Vamos a encontrar un empedrado, como te decía, ya de piedras talladas, más cómodo para transitar y llegaríamos al sector del Ocaso. Por este camino transita mucho biciclosista, motociclista, porque les gusta hacer deporte extremo en este sector. Además que el camino se presta para eso, ¿no? Ajá, sí señora. Bueno, sigamos nosotras también intentando pasar el puente. Agarrémonos. Después de recorrer varios kilómetros y sentir el notable cambio del clima frío atemplado, nuestro recorrido ya va llegando a su final. Doctora, ¿qué otros puntos puede venir a conocer un visitante que venga hasta Zipacón? Bueno, maravilloso que vinieran a visitar el Cerro de la Virgen del Amor Hermoso, tenemos fincas ecológicas, tenemos una finca donde hay un cultivo de orquídeas hermoso, tenemos caballos para que hagamos unas cabalgatas bien deliciosas por estos senderos. Doctora, muchísimas gracias por esta caminata. A ustedes, de verdad, muchas gracias. Les esperamos nuevamente por aquí, que disfrutemos de este hermoso paisaje. Pero terminamos nuestro recorrido. Este fue el camino real en la provincia de Sabana Occidente, un destino ecoturístico propio del territorio CAR.